¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Víctor 91! Estamos aquí en el episodio, creo que 18 de Light Crusader, este videojuego de la Sega Mega Drive este RPG buenísimo y bueno, recordáis que lo dejé en esta sala, que teníamos que eliminar a los enemigos para continuar y bueno, lo estoy grabando de golpe por eso me veis esquivando desde el principio del vídeo así que bueno, ya voy a darle vamos a matar a esta gentecilla, recordad que no tengo casi ítems de curación, así que voy a tener que hacer el Ketan Ram muy bien bien, ahí me tiran un pan me viene de puta madre, a ver si me tiran filetes que me curan bastante más bien, una magia de fuego que no me quedaban así que perfecto, vamos a continuar por aquí y tenemos otro puzzle, tenemos parece que solo hay una palanca y un cofre arriba, vamos a ver mmm, caen bolas y nos dan un lapso de tiempo entre bola y bola creo que lo que hay que hacer aquí es activar la palanca esperar a que caiga la primera bola saltar oh, espera, esto se mueve no, pero creo que es lo que hay que hacer aunque se muevan voy a ver si estoy si estoy en lo correcto entonces ahora subimos bola, subimos a la otra bola, subimos a la otra no, vale lo he hecho mal pero sí que he acertado en el planteamiento vamos a ver vamos a ver si me sale bien ahora oh, mierda la he movido pero sí, está bien hecho está bien hecho vamos a repetirlo a ver si dejo de manquear vamos a ver no, lo he hecho mal lo he hecho mal, mierda vamos a ver si dejo de manquear porque el puzzle ya lo tengo pillado vale, otra vez manqueo joder hay que hacerlo muy rápido y de forma muy precisa para que salga bien vamos a ver shit me he precipitado ahí voy a intentarlo otra vez vamos a ver hay que ser muy rápido y preciso bien, perfecto oh, no la he movido al saltar que puta mierda lo tenía ya hecho bueno, vamos a repetirlo porque ya lo tengo a puntito no, vamos a perder mucho tiempo aquí mucho más al menos joder se me atasca el R1 cuando voy a saltar vale, a ver si dejo de manquear ya creo que me tengo que anticipar a la bola y saltar antes bueno, la he vuelto a mover voy a ver si aunque sea llego desde aquí bueno, no llego por poquísimo mmm, que putada se me está atascando aunque sepa hacerlo voy a ver si puedo saltar antes de que caiga la bola vale, ya lo hemos hecho mal que putada wow, como siempre ya me estáis viendo manquear igual le hago un corte por aquí porque este es un poco vale, ahora está bien ahora está bien hemos ganado la llave número 3 voy a ver en el mapa a ver que puerta puede abrir por aquí ya lo hemos explorado todo y tengo en la zona del centro tengo varias puertas sin explorar y también a la derecha y arriba vamos a a ir a la zona del centro y a ver que nos hemos dejado por ahí vale, vamos a retroceder por aquí parece que ya no hay nada más que hacer por aquí así que todos estos puldes no los vamos a tener que repetir así que bueno vamos a continuar a ver que misterios desvela la llave número 3 y parece que para poder avanzar tengo que utilizar otra vez la manivela para bajar el nivel del agua así que bueno vamos a utilizarla por aquí ahí está, perfecto y juraría que he visto otra de esas para utilizar manivela tengo que mirarlo más adelante vale, por aquí vamos muy bien como diría la canción de Obus y bueno vamos a continuar me voy a poner me voy a poner el disfraz de Goblin para que no me peguen que no quiero uy, estamos en la zona de de conseguir dinero tenemos 1590 y recordad que había una espada en en la ciudad para para comprar así que creo que voy a hacer unas cuantas veces esto porque me conviene bastante de cara a comprar el equipo que tenemos en la ciudad ya que llevo la armadura del principio todavía y una espada que parece que debería mejorar así que bueno vamos a hacer esto unas tres veces hasta que tengamos 2000 más o menos y continuaremos después de esto vamos a ver a ver si lo hago bien vale, uno menos otro menos bueno, y ganamos muy fácilmente vale, entramos y salimos y así lo voy a hacer hasta que tengamos 2000 de oro para comprar alguna de las piezas que tenemos en esto en el pueblo vamos a ver vamos a ver se puede hacer trampas y antes de que empieces se le puede empujar aunque no te deje pegarles eso es importante vale, volvemos a ganar esto es bastante fácil así que vamos a repetirlo hasta que tengamos esos 2000 de oro y luego probablemente me planteé volver al pueblo y comprar la espada nos faltan 50 vamos a hacerlo otra vez vale, vamos a hacer trampas vamos a hacer trampas uy, casi no he hecho trampas bien pero bueno le he dejado la tira y bueno, muy fácil ganar, muy fácil ganar el oro gratis esto de aquí creo que lo voy a hacer otra vez solo para poder comprar algo de curación porque no tengo nada y quizá algunas magias lo voy a hacer dos veces más lo siento por por el pequeño farmeo que vais a tragar en este capítulo pero me hace bastante falta bastante, bastante falta bien, vamos a darle en este torneo contra los goblins y vamos a ganar oro muy fácil vamos a hacer trampas así nada más empezar hemos tirado a dos haciendo trampas vale, perfecto no tenemos honor pero bueno la pasta es la pasta y también el juego no nos está diciendo nada así que que le follen vamos a ver cuánta pasta tenemos ya a ver vamos a ver 2310 yo creo que con otra más iremos bien vale, vamos a seguir haciendo trampas uno fuera otro fuera y este fuera perfecto muy fácil de ganar muy fácil de ganar me voy a poner el disfraz otra vez por si acaso no vaya a ser que me vayan a pegar por aquí vale, y vamos a continuar vamos a mirar el mapa tengo que ir por la izquierda esas zonas que no había explorado todavía vamos a ver vale, por aquí creo que sí que había sí, por aquí sí que había explorado vamos a ir a la izquierda a ver qué hay vale, nada por aquí parece esta también estaba sin explorar vamos a ver parece que nada por aquí tampoco voy a mirar el mapilla a ver dónde estamos vale, tengo todo eso explorado tenemos una puerta de izquierda que también está sin explorar creo que es justo esta de aquí vale, no hay nada por aquí tampoco pero bueno estamos completando zonas del mapa que teníamos sin explorar tenemos zonas arriba o sea, a la izquierda y a la derecha vamos a ir primero a la derecha que parece que es lo que más sin explorar está sí, vamos a ir a la derecha o bueno, no vamos a ir a la izquierda porque me parece que que lo de la manibala estaba por la izquierda no sé si recuerdo mal pero vamos a mirar vamos a mirar vale, ya estamos estamos muy cerca de hecho igual me da tiempo en este capítulo a explorarlo todo esto me suena creo que era bueno ha brillado esto voy a pegarle a esto ah, vale era lo de seguir el orden sí sí, sí, sí hay que seguir el orden vale, vale muy fácil muy fácil esto se llamaba creo simondice o algo así el juego de este ¿no? bueno, vamos a continuar porque hemos abierto esta puerta y esto creo que ya lo hicimos porque me sonaba un huevo me sonaba bastante ah, sí, sí esto lo hicimos porque aquí arriba había una de las zonas de manibela sí, ahí está la zona de manibela vamos a darle a ver aquí está la manibela vamos a darle y a ver que desbloqueamos vale, ha subido el nivel del agua habría una puerta por aquí aquí está la puerta perfecto vale, un slime vamos a aprovechar a matar estos slimes porque suelen tirarnos un sistema de curación aunque me están quitando muchísima vida igual no me sale rentable a no ser que me tiren sticks no me va a salir nada rentable la vida que estoy perdiendo a cambio y de hecho no me están tirando nada qué putada no me han tirado nada qué hijos de puta vamos a continuar vamos a continuar vale yo diría que hay que pasar el barril aunque no he visto que hay vale, sí, hay una puerta sí, había que pasar el barril claramente bueno, vamos a continuar este pool de la bastante fácil ni siquiera lo había mirado y ya sabía lo que tenía que hacer y tenemos más de estas vale una por aquí de momento bastante, bastante fácil vale, muy fácil y ya sabía lo que tenía 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 Wow, perfecto Lo hemos hecho a la primera Era un poquito más, bueno, un poquito, un poco bastante más complicado Que el que hemos hecho anteriormente Pero lo hemos hecho a la primera Y nos tiran, sí, esto era lo que estaba buscando Una nueva armadura Y parece que no me he saltado ninguna porque nos están dando la segunda armadura Así que perfecto Vamos a durar un poco más contra los enemigos Porque la verdad es que no duraban nada Y bueno, habiendo tenido esta armadura Lo vamos a dejar por aquí Si os está gustando la serie, dejadme un me gusta Dejadme cualquier comentario Y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós